¡Míster Bean! ¡Perdiste! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, un barbox! ¡Hola! ¡Oh! ¿Quieres jugar? ¡Oh, gracias! ¡Perdiste! ¡Otra vez! ¡Perdiste! ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡Perdiste! ¡Oh, no! ¡No! ¡Una vez más! ¡Sí! 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 ¡Me toca! ¿A dónde? ¡No! ¡Déjame jugar! ¡No! 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 ¡Bin! ¡Afuera! ¡Es el juego de mi sobrino, no el tuyo! ¡Au! Voy a comprarme uno de esos. ¡Aquí vamos! ¡El Pau Box! Solo 500 libras. ¿Qué? ¿Cuánto? No. 10 libras. ¡Oh! ¡Hola! Yo tengo 10 libras. Voy a entrar. ¡Hola! Mañana. Venta especial. Pero llega temprano. Hay solo 6 a ese precio. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues, nosotros no nos moveremos de aquí, Teddy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué frío! no nos moviendo. ¡Oh! 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 ¡Olita! Hola. ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Claro. Oh, muchas gracias. Muy bien, Teddy. Ahora debo buscar algo para mí. Oh, no. Oh. Oh, oh, oh. No, no, espere, no. Teddy va a guardar mi lugar. Oh, no, 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 no. Oh. ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Oh, tengo una idea. Aquí vamos, Teddy. Oh, oh, oh. Bien hecho, Teddy. Oh, oh, oh. Bien. Pachoncito. Pachoncito. Sí. Oh, por supuesto. Oh, está por aquí. Oh, aquí está. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, suficientes. Nos vemos. Oh. Oh, muy bien. Oh. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Qué bien! ¡Equitaré esto! ¡Bien! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¡No! Ni lo sueñes. ¡Ay, no! ¡Hola! Solo me tardaré dos minutos. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Disculpen. Gracias. Para atrás. Pero yo tenía que... Yo tenía que... Atrás. Ay, no. Ni los sueñes. Oh, no. Las cajas desaparecieron. Dios. ¿Qué? ¡Miren! ¡Baja! ¡Ya! ¡Atrás! ¿Me pregunto? Aquí vamos. ¿Qué? ¿Tú? ¡Ya verás! ¡Oh, misteritos! ¡Eso dolió! Interesante. Deja pensar. Deja pensar. ¡Sí! Bien, es hora de dejarlos pasar. Por favor, uno a la vez. ¡Yay! Sí. Uno de esos, por favor. No, el de allá. Está robando. ¡Ya! ¡Oh, está escapando! ¡Oh, cielos! ¡Oh, perdiste! ¡Oh, aquí tengo el dinero! ¡Oh, va por la casa! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco tanto! ¡Hasta la próxima! ¡Ni los sueños! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay mucho ruido! ¡Jugamos! ¡Ay! Si no puedes con ellos, úneteles. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Mr. Bean Clásico Oh, mira. Muchas gracias. Los amo pero no dará entrevistas. Peany. Eduardo y su cuarteto de cuerdas. ¿A dónde me llevas? Mira. ¿Vale cuánto? Yo puedo hacer lo que él hace. Pruébalo. De acuerdo, lo haré. Pero necesito un violín. Violín, 60 libras. ¿Solo lo sostienes así? Y lo agita sin parar. Eduardo y su cuarteto de cuerdas. Ahí está. Pues bien, hasta luego. Gracias. Hola. Hola. Quisiera uno de esos. Por favor. ¿Un violín? Se lo traeré enseguida. Gracias. Oh, mira, ese. Lo siento. Eso no es un violín. Este sí. Oh, es un mejor tamaño. Me llevaré ese. Claro. Este es peligroso. ¿Música? Oh, sí, porfis. Me parece bien. Y una tri. Oh, bien. Oh, sí. Gracias, señor. Ahí está. Adiós. Gracias. No, vato. Bien. No. Así que esto va aquí. Ahora solo falta la música. Oh, ¿pero qué? No puede ser. Bien, comencemos. Terry, deja toco para ti. Tres, cuatro. ¡Fuera! Está bien. No. Bien. Pongo esto aquí. Tres, cuatro. Oye, cállate. Toma esto. Oye. Oye. Te dije que te callaras. Lindo y tranquilo. Tres, cuatro. Quisieras. Lo lamento yo. ¿Esto es suyo? Es para ti. Oh, adiós. Tres, cuatro. ¿Qué? Oh, Eduardo. Su técnica requiere ayuda. Podría enseñarle. Oh, sí, está bien. Eres muy amable. Gracias. Por favor, entra. ¿Tiene gatos aquí? No. Se hace así. Tres, cuatro. No, no. Es así. Tres, cuatro. ¿Qué? ¡Bing! De nuevo. ¡Bing! ¿Qué te dije? Oh, champé. ¡Achá! Tres, cuatro. Dijo que no tenía gato. No tengo. Es de ella. Soy alérgico. Debo irme. ¡Achá! ¡Ay, no! ¡Me siento terrible! ¡Esto es fatal! ¡Vámonos, Scrapper! Oh, ay, no. No estoy listo. ¡Achá! ¡Oh! 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 Gracias. Muchísimas gracias. Eres muy bueno, Vinny. Dos entradas para esta noche. Muy bien. Oh, rico. ¿Qué? ¿Sí? Usted. Lo lamento. Sin Eduardo, no hay show. No. Vamos. Tú sabes tocar. No. Te escuché. Ve allá. Ay. No. Adiós. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué? 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 No. 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 Ve allá. No. 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 No, no. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ven! ¡Tres, cuatro! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvemos al árbol! ¡Oh, ya llegamos! Bien, debe estar por aquí. ¡Binny! ¡Oh, hola! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! Encontré a Teddy justo aquí. Sí. ¡Oh, esto me hace muy feliz! ¡Oh, de hecho, me dio mucha hambre! ¿Quieres un sándwich o algo? Sí. Bien, pues, hay un café justo allá, creo. ¡Ugh! ¿Quieres ir allá por un sándwich para los dos? Bien. ¡Oh! Por fin hay paz. ¡Oh! 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 ¡Aquí me temo! Hola, buenas. ¿Qué? ¿Qué es? Disculpe. Ah, sí. ¿Por qué estás? Voy a talar este árbol. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Lo siento, amigo. ¡El árbol se va! No, pero no lo entiendes. Esto es una locura. ¡Ay, no me toques! detrás de la cinta de seguridad. Gracias. Oye, no vas a hacer eso. ¡Oye! Bien. Ya sé qué es lo que hay. ¡Alto! ¡Baja ya! ¡Protesta ambiental! Sí. No, 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 no. No puedes bajarme. Bien. Te lo buscaste. No me iré de aquí. Si quieres derribar al árbol, me tienes que derribar primero. ¡Baja! Tendrás que esforzarte mucho más que eso. Ya verás. Muy bien. Eso le dará una lección. ¡Pinko Batten! ¿Ah, sí? ¿Te crees muy listo? ¿Pero qué opinas de eso? ¡Oh! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Incucada! ¡Incucada! ¡Ah! 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 ¿Eh? Jejejeje. Ja, ja. Oh, oh. ¿Quieres más? Auxilio. Irma. Ayuda. ¿Qué? Auxilio. Auxilio. ¿Eh? 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 ¡Eh! Ja, ja, ja. Sí, muy buena. Ya basta. Eres un bravucón. Irma, intenta talar el árbol. Eso sí que no. Ah, no lo harás. Déjala en paz. Por cierto, ¿trajiste mi sándwich? Estaba cerrado. Vamos. Pues ya, ¿qué? Detrás de la cinta. Muy bien. Mmm. Es todo tuyo. Ven por él cuando tú quieras. No cedas, Dini. Sí. Ay, no. Tengo tanta hambre. Esto puede ser útil. Si tan solo yo. Sí. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere agua? Sí. 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 Ya me siento mejor. Gracias. Me morió de hombro. Me mintió. Estaba muy sabroso. Gracias. Adiós. Oh, oh. Delicioso. Oh, una banana. Un lindo lugar para almorzar. Muy bueno. Oh. Muy bueno. Oh. Ups. Lo siento. Au. Suficiente. Oh. Sí, policía. Yo no me muevo de aquí. ¿Oíste? Muy bien, de acuerdo. Cuatro hacia abajo. Comienza con T. Je, 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 je. Benny. Hola, Irma. Estoy... Bien, sí. Oh, oh. Pero me serviría un... Oh. Justo lo que necesito. Oh. Pero, ¿cómo llegaré allá? Oh. Oh. Hola, amiguito. Creo que tengo una idea. Hmm. De acuerdo. Aquí vamos. Lindo. No hables. Suerte. Con mucho cuidado. Debo ser silencioso. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Uh. Oh. Bien. Ahí. Ah, sí. Hola. Está allá arriba. Bien. Baje de ahí. Ahora. Oh. Eso es él. Un momento. Sí, es el resto de él. Bien. Hora de talar el arco. ¿Ah? Uh. Mucho mejor. Oh. Oh. Pero él va. ¡Alto! Pero es que... Construiremos un nuevo café. Un lindo lugar para almorzar. Ah. Oh. Un lindo lugar para almorzar. Podría haber su... ¿Ahí tiene? Oh. Pero... Pero sí es hermoso. ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¡Para! ¡Detén lo que estás haciendo! ¡Baja la sierra eléctrica! Lento. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Tú! ¿Ah? Hmm. Es una buena idea. Oh. 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 Pero qué lindo lugar. Hay que sentarnos donde siempre. Oh, buenos días. La casa invita. Como siempre. Gracias. Por nosotros. Y nuestro lindo lugar para almorzar. Sí. Que es una buena idea. Que es tu beter. Unos. Unos. El mundo. Es. Que es tu bueno. Unos. 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 Es. ¡Hoy! ¡Congelado! ¡Hace mucho frío! ¿En serio qué frío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué temor? Dios mío, mira eso. Me debo vestir. Me pongo este y este. Tal vez este y este y este y este. ¡Oh! Bien, ¿me sientes? ¿El...? Muy bien. Aquí vamos. Bien, me haré una taza de té. ¡Oh! ¡No sale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Al tostado! ¡Oh! 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 Ahora la mantequilla. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Buenos días! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Se averió el calentador! ¡Oye! ¡Está entrando el frío! ¡Ay, no! Le llamaré a alguien. Servicios de plomería. Bien. Ya intenté eso. Tampoco sirve el teléfono. Cierra la puerta al salir. ¿Quieres? ¡Oh! ¿Te moveré por acá? Tengo que cepillarte. ¿Qué? ¡Pin! ¡Fuera! Pero hace tanto frío allá arriba y aquí está tan calientito. ¡Fuera! ¡Mira esto! Oferta, solo 20 libras. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Ah! Tengo una idea. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Lo calentaré! ¡Hola, Teddy! ¡Hola! ¡Una hermosa mañana! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero qué frío! ¡Vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡ vielä un culo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! Tengo una idea. Aquí. Bien. ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Lo siento! ¡Buenos días! ¿Quiere uno de esos porfis? ¡Ay, qué pena! ¡Se nos agotó! ¡Agotado! ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Mucho frío! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Me haré una taza de té! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sólo personal autorizado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Bien. Tú, fuera. Está bien. Está bien. Disculpe, ¿le puedo ayudar? Sígame. Ya quedó. Oh, gracias. Adiosito. ¿Qué? Ay, no. No, no. Señora Rickett. Señora Rickett. Oh, Dios, mi vida. Ay, no. Oh, Dios, mi vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Aproud! ¡Yes! Oh, well done. What have you won? Two tickets to the Outbound Activity Center. Oh! Please? no chance oh oh well you won't be needing those then hey no my cereal you can take my nephew with you well we better get going then come on ah okay I'll forget come on no 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 in the back please Oh Teddy travels in the sun yeah okay everybody ready let's go ah very nice oh could I have a look at that thing for a second yes hey right that's the end of that my speaker here we are okay right here let me take those hey hello and welcome oh high five woo ah all right well we've got our tickets it's your lucky day you're doing the lot this way all right come on come on oh very good this is a little tight over to the scoreboard huh very good smile oh oh I see smile okay okay every time you win an event you get a point the player with the most points wins this trophy oh that trophy is mine no it's mine 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 bit of competition like it let's get started this way okay first to the top wins understood ready go I think I need some gloves I'll throw the rope up and you can tie them on ready just set the whole bag down okay coming down winner yes oh excellent ah thank you so what's this build a raw first one to the other side wins you can use these materials ah go uh 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 a uh So what happens next first of the bottom wins see you down there oh well hope you do better this time Ready steady Right get to know the lie of the land Oh What kept you another victory? Oh, thank you very much Okay, first one there and back wins ride them like Oh Get you I'll catch you Oh Oh Very good One more event Go on give it a try. What's the point? I can't win the trophy. Well, that's true But let's do it anyway Oh Stay still I'm too heavy I Need someone lighter For five points and the trophy what no 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 you can't know the deal Oh Stop it. No, I don't need help. I'll find some way to get down Oh Yeah, I wish find water Yes We have a winner Not really Yeah, let's have a winning smile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!